Bienvenidos a Benving Woods Que alegría tenerlos aquí Por favor, entremos Entremos allí por la entrada de los invitados En esta huerta teníamos todo orgánico, ya recogimos la cosecha Ahora vamos a sembrar todo lo ilegal, lo vamos a volver legal Y lo vamos a sembrar de acá Bienvenidos a mi house Estos son los tomates orgánicos que sacamos de la huerta que ya no existe Son orgánicos, son veganos, son inmunizantes Lo más importante para un actor aquí es donde yo ensayo mis escenas Y donde me ayuda a dar una autoestima Lindo, lindo, lindo ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! This is my guitar Aquí, this is my computer Aquí es donde escribo mis obras Mis poemas Mis relatos Mis libros Mis cuentos Mis crónicas Y bueno, que pereza Este año ¿A dónde iré de vacaciones? Aquí Esto es Cuba Nos vamos para Cuba este año Pero por favor, sígame Voy a mostrarle lo más importante Mejor actor de reparto Mejor actor de relleno Mejor actor de refrito Mejor extra sin parlamento Mejor extra con parlamento Mejor actor especialista Mejor actor no especialista Y mejor relleno triple x Esto sí es vida ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué está la puerta abierta? ¡Hijo de puta! ¡Alcanza acá! No, no, tranquilo, tranquilo Con la ropa de papi No, yo le devuelvo todo Y con los pantalones de papi No, no, yo le devuelvo todo Claro, sí es cierto No, no, no No, no ¡Vete de acá! Oye, ¿qué te pasa? Oye, oye, ven ¡Para puta! ¡Para puta! ¡Yeah! ¡Para puta!